El vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 4, Demetrio Cabrera Hernández, señaló que no intervendrán en la consulta ciudadana del 1 de julio sobre la encuesta si los habitantes de Cancún quieren o no el servicio de transporte Uber, ya que hasta el momento a nivel federal no se los han solicitado. Sobre la lista nominal de los votantes para el 1 de julio, afirmó que hasta el 16 de abril para el cuarto distrito son 333,481 ciudadanos y van a instalar 549 casillas, 209 básicas, 299 contiguas y 6 especiales y 35 extraordinarias. De este total, 91 se colocarán en escuelas, 7 en oficinas públicas, 46 en lugares públicos y 105 en domicilios particulares. Las 6 especiales, 2 estarán en Plaza Flamingos de la zona hotelera, una en el vestíbulo del Palacio Municipal, una en la representación del Gobierno del Estado en la Terminal Marítima de Puerto Juárez y en Puerto Morelos. En cada una habrá 750 boletas por ley. Respecto al tema de las mamparas, Demetrio Cabrera dijo que solo el Partido Acción Nacional rechazó usarlas y que hasta el momento ningún candidato ha pedido seguridad.